Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la escuina viene Diego rumbeando Con la luna y la pupila se su trago amarilla van de sol el contrabando Y donde más busca una alma y se mete la sacaña poseído por el ritmo de la gata Ya di que el que no conoce el tocadillo de la luz es para Diego la canzone amanteada Y la balla, y la voz, y la canta Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!